Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acaba de aparecer esto, vamos a ver la batalla del Brawl Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, mira, han mejorado mucho los diseños de los personajes A este no lo han mejorado, pero a este sí creo que no era así, no era tan bonito así La verdad que bueno, están mejorando Plinternet Y entonces, por aquí le traigo algunas noticias, que voy a hacer un post especial de noticias para ver Este deberíamos ganarle, deberíamos, no, bueno, tengo dos nada más que atacan y él tiene casi que todos Bueno, vamos a ver si podemos ganar aquí, creo que pierdo Este... bueno, sí, eso, que le traigo unas noticias Que, bueno, lo primero que ayer que estuve escribiendo en un post por allá Estaba perdiendo Este... bueno, estuve hablando de un video Que en Splinternet le están haciendo muchos cambios Y principalmente van a cambiar los... Las quests Van a... creo que quieren eliminar a los bots, pero parece que no pueden Y se vienen cosas buenas para las guerras de clan Están creciendo mucho Ellos dicen que han crecido alrededor de 10 veces Este... tienen compras de 10 veces lo que tenían hace meses Tienen este... Más jugadores activos Menos bots Bueno, todavía tienen muchos bots Eso deberían ver cómo lo quitan Este... también dieron unas buenas noticias Que van a lanzar las nuevas cartas Eso lo voy a estar ampliando en un próximo video Este... Dieron buenas noticias para las cartas que salen en la recompensa Nos salen menos cartas porque... Este... realmente hay menos cartas Este... Hay menos cartas creadas pues para las recompensas Pero ahorita van a lanzar un montón de cartas Y... y nuevas Nuevas Y hay dos legendarias nuevas también Para que van a ser este... de reward Realmente el juego Pinta muy bien para próximos... Próximos tiempos Esperemos que se mantengan los... Los valores del... De esto... Creo que... No, aquí no era donde quería entrar Esta es la noticia Este... bueno Igual les voy a traer otros videos de otras cosas Otros juegos que estoy jugando Principalmente de Jive Porque... Realmente yo no les traigo aquí humo No les vendo humo Como les venden mucho humo por ahí Y mucha gente que les trae esos jueguitos De... Dale click aquí Dale click aquí Dale click aquí Dale click aquí Te ganas 20 dólares diario Invertiste 200 En 3 semanas... En... en una semana el juego se va Te ganaste 140 Perdiste 160 Entonces son juegos de pérdida Juegos que no tienen ninguna jugabilidad Por lo menos los juegos de carta Tipo NFT Tienen mucha jugabilidad Hasta el mismo Mir 4 Este... Me parece buen juego Porque lo que quieren es Que la gente aprecie el juego Se meta en el juego Pueda ganar dinero de verdad en el juego Yo no lo juego No lo estoy promocionando Pero... Ellos... Agregan eso al juego Para que las personas puedan... Puedan apreciar más el juego Estar más compaginados con el juego Y entonces... Después van a sacar cosas que van a comprar Vas a tener que comprar cosas Para poder ganar más dinero Y todo lo demás Y eso va a aumentar más el juego Porque eso es... Como un holder Bueno... Vamos a abrir los cofres Que es lo que nos interesa la mayoría Vamos a ver que nos sale Esperemos que nos salga una cartica legendaria Tenemos tiempo Que no vemos como las cartas se mueven Tiemblan Hacen como un terremoto Este... Bueno... Cuatro cofres Vamos al primero No está mal 28 9 Muy poco Bueno... Lo mismo que ayer Alrededor de casi lo mismo Creo que son lo mismo Como 39 29 39 48 Si creo que es lo mismo Bueno... Ese era lo que les quería decir Este... Bueno... Hoy nos ha tocado muy fácil Porque ya teníamos preparadas Estas cartas de la muerte Y... Bueno... No tuvimos que gastar nada Hemos hecho como 7 8 batallas Tenemos 88% Creo que lo voy a guardar para mañana Porque realmente no he comprado ninguna carta Y... Y bueno... No alquilamos ninguna carta Entonces... Esto es totalmente ganancia Porque tenemos el deck Alquilado como por 3 días Esto ha sido pura ganancia Nos vemos En el próximo video Pronto Dios les bendiga Chao